¿Qué es la línea de la colonia del Issste? Y pues desgraciadamente tuvimos ahí una complicación que nos dejó 36 horas sin que los pozos pudieran estar incorporados al sistema. Esas 36 horas se traducen muchas veces en 4 o 5 días para restablecer y llenar nuevamente toda la red de agua de la ciudad. Entonces hoy día, bendito sea Dios, amanecimos con una ciudad que está restablecida al 100% en la zona sur, pero con algunas fugas que tiene su lado positivo. Si hay fugas quiere decir que tenemos agua y bueno, con la misma responsabilidad inmediatamente se generan las cuadrillas que van y atienden estos temas, pero precisamente una retoexcavadora a veces es muy importante para una fuga, ya que se tiene que levantar el concreto para poder llegar a la fuga y esta maquinaria nos va a ayudar a atender de manera más pronta este tipo de situaciones. Normalmente cuando la red deja de tener presión, no tiene agua y cuando se restablece el servicio, hay puntos ciegos que son donde terminan ciertas redes que acumulan lo que las redes internamente van guardando durante los meses. En esos lugares se hacen purgas y bueno, ahí se generarían 20 o 25 purgas que tendrían que haberse realizado. Nuestra prioridad era primero restablecer el servicio, hoy día ya se hicieron las purgas en todos los puntos de la ciudad que tenían que haberse hecho y estoy seguro que en el transcurso del día ya no habrá agua con esas características. Es algo que desgraciadamente tenemos que afrontar, pero que ya está solucionado. ¿Algo más, Juan? No, agradecerles a todos ustedes que nos permitan comunicarle a la ciudadanía que estamos trabajando, que pues con el ánimo de seguirle aportando a nuestra tierra, a nuestra ciudad, que tanto queremos, pues estamos aportando nuestro granito de arena. Y Zapasa, esa es su chamba, la idea es que en un momento dado los ciudadanos sepan que cada vez que van a pagar, pues Zapasa está pensando en cómo vamos a regresarles estas contribuciones en buenos resultados para ellos. Gracias.